¡Suscríbete al canal! Una chica aprovechada Pero su vida cambiará cuando conozca a Sara, la más nueva empleada del salón Juntos descubrirán lo gris en la combinación de blanco y negro Ronnie Roth, Alba Cordero, Bianca Burtier, Luis Minervino, Gabi Ferreira, Stalin Aquino, Kelvin Cuevas, Marichan Rodríguez Y la participación especial de la reconocida actriz Carla Hatton Gris, un cortometraje de Joseph Hamilton Tu me gustaste desde que te vi aquel día Pero no he podido decirte...